Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Primer Libro de los Reyes, Capítulo 8, Versículos 1 a 7, 9 a 13 Los ancianos de Israel, y todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, vinieron al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del Pacto de Jehová, desde la ciudad de David, que es Sion. Todo el pueblo de Israel se reunió ante el rey Salomón durante la fiesta del mes de Etánim. El séptimo mes Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes tomaron el arca. Llevaron el arca del Señor, y la tienda de reunión con todos los vasos sagrados que estaban en la tienda. El rey Salomón, y toda la comunidad de Israel presente para la ocasión, sacrificaron delante del arca ovejas y bueyes, demasiadas para contarlas. Los sacerdotes llevaron el arca del Pacto de Jehová, a su lugar, debajo de las alas de los querubines en el santuario, el lugar santísimo del templo. Los querubines, tenían sus alas extendidas sobre el lugar del arca, protegiendo el arca, y sus postes desde arriba. En el arca, no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés, había puesto allí en Horeb, cuando el Señor, hizo el pacto con los hijos de Israel, a su salida de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo de Jehová, de modo que, los sacerdotes ya no podían ministrar a causa de la nube, ya que la gloria de Jehová había llenado el templo de Jehová. Entonces, Salomón dijo, el Señor quiere habitar en la nube oscura. En verdad te he construido una casa principesca, una morada donde habitarás para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 132, 6 a 7, 8 a 10 He aquí, lo oímos en Efrata. Lo encontramos en los campos de Jaa. Entremos en su morada, adoremos bajo el estrado de sus pies. Señor, sube al lugar de tu descanso. Avanza, oh Señor, a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu majestad. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles griten de alegría. Por amor de David tu siervo, no rechaces la súplica de tu ungido. Señor, sube al lugar de tu descanso. Aclamación antes del Evangelio Jesús predicó el Evangelio del Reino, y curó toda enfermedad entre el pueblo. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56 Después de cruzar al otro lado del mar, Jesús y sus discípulos llegaron a tierra en Genezaret, y amarraron allí. Cuando salían del barco, la gente lo reconoció inmediatamente. Corrieron por los alrededores, y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a dondequiera que oyeran que estaba. En todas las aldeas, ciudades, o campos en los que entraba, dejaban a los enfermos en las plazas, y le rogaban que sólo pudiera tocar la borla de su manto, y todos los que la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.